de este choque de gigantes, y ustedes disfrutan junto a nosotros Daniel Álvarez y un servidor Carlos Suárez el primer lanzamiento y el batazo elevado con JP Martínez y por supuesto el primer out enfrentando de la cruz que se vio muy bien, el roletazo y el hit, si señor el primer sencillo del choque de gigantes para Jackson Flores y los cardenales del ARA de Venezuela uno de los referentes de este conjunto de los cardenales del ARA en el sur de la Florida, en la fiesta del béisbol invernal el batazo, gana, y ese sencillo, si señor, responde Barrero y trae la primera para el conjunto de Estrellas Orientales que se van arriba, 1 por 0 frente a Cardenales le puso el bate apenas, Barrero a ese picheo bajito por parte de Spitzberg la dejó caer que ya decíamos el cubano grande liga de los Rangers de Texas bueno, David Bañuelos va a consumir turno después de dos outs Barrero en primera debutó este año, Bañuelos, con el equipo de los Orioles de Baltimore apenas un turno bueno, y el batazo elevado atrás, contra la pared y va a ser un extra base va a venir la segunda para Estrellas Orientales con el doblete de David Bañuelos puro poder a la banda contraria y así el conjunto dominicano se pone 2 a 0 en el compromiso esto es precisamente lo que tiene Bañuelos además de una buena defensa detrás del plato agresivo ante Spitzberg que tenía que ver control para nada sino más bien franqueza el elevado y terminó cayendo no se pusieron de acuerdo sí señor y la tercera nota JP el batazo no tiene control García y va a entrar la quinta carrera para el conjunto de las Estrellas Orientales y este sí es un batazo clásico de Magnebri Sierra precisamente buscar hacer contacto ponerle el bate aquí la deja caer por detrás del campo corto el batazo de frente sí señor y van a venir dos más para el conjunto de las Estrellas Orientales hasta la segunda se mete con este doblete para José Barrero se soltaron las Estrellas el lanzamiento y el batazo Flores el tiro segunda y sí señor el doble play y lo terminamos viendo después bueno y el batazo arriba enorme volando chau cuadrangular de Miguel Sano y trae dos más para el conjunto de las Estrellas Orientales que empiezan a liquidar esto y colocan el juego 8 a 0 ahí está el poder del cual hemos hablado de Miguel Ángel Sano no te puedes equivocar con un pelotero bueno responde con otro batazo y otra carrera impulsada otras dos y estuvieron a punto de pasarse que particularidad dos más para la figura anterior bueno y responde Histuris y va a llegar la primera del conjunto de Cardenales con un doble para César Histuris Junior ahí jugará en segunda llegó quieto con doble y entró la primera para la Lega y ahora Fernández representando el último chance bueno en elevado y ahí llega Ángeles para el último y la victoria de Estrellas Orientales 10 por 1 sobre Cardenales del área de Venezuela a finalizar